El conjunto monumental de la Acrópolis se levantó en el siglo V a.C. sobre las ruinas que dejaron las guerras contra los persas. Sus principales impulsores fueron el estadista Pericles y el arquitecto Fidías, dos colesales talentos al servicio de la democracia ateniense. Este promontorio escarpado sobre una montaña era la ciudad primitiva que después se volvió como el sitio sagrado porque ya sus habitantes entendieron que era mejor bajar a la sabana y desarrollarse en esa tierra dejando la ciudad de Acrópolis como la historia y también su sentido mítico de los cuales nos hablaba Homero en sus obras. Entonces uno va rodeando la montaña sobre la cual se construyó la ciudad de Acrópolis y empieza a uno mismo preguntarse cómo hacían en la antigüedad para poder construir estas maravillas y sobre todo que a pesar de ser devastadas por tantas guerras quedan los vestigios para que la historia nos permita recordar momentos especiales. Así que yo creo que el solo hecho de estar observando lo que hoy se podría decir son ruinas da una idea de lo que realmente se hacía en esa época y cómo sus habitantes buscaban ante todo un bienestar y contar con las comodidades del caso. Entonces inicialmente estamos llegando a la entrada después de hacer un recorrido para observar cuáles son los alrededores y continuar con esta visita a la acrópolis. Los abuelitos para estos recorridos pues mostraron que se encontraban en un buen estado físico y recuerden que ya llevamos una semana de haber iniciado esta peregrinación. Así que como observarán pues nos tomamos unas cuantas fotitos para el recuerdo tal como lo pide la familia. que estén informados de las actividades que desarrollamos especialmente los que nos encontramos en el exterior y esta es pues una forma de acercarnos bastante hacia la familia y los allegados a quienes también les participamos de esta información. Así que en este momento se está observando pues lo que es la entrada para llegar a la cima donde estaba construida la acrópolis que ya la habíamos observado en el museo cuando inclusive con fichitas de lego se recreaba como realmente estuvo construida en su apogeo. Así que además de las vistas que están observando con la entrada al fondo sigue el recorrido. Lo que se presenta es la construcción emblemática que corresponde al templo del Partenón que se encuentra en un proceso de reconstrucción para que sea más aproximado a lo que se vivió en su época. Hicimos un giro de 360 grados desde donde nos encontrábamos para que al fondo se viera la entrada, el recorrido que habíamos hecho para situarnos en la zona. La parte original de la acrópolis es la parte original de la acrópolis. El Partenón es el monumento más grandioso del Atenas de Pericles y refleja en la arquitectura el extraordinario florecimiento cultural de las artes y el pensamiento que alcanzó Atenas en el siglo V antes de Jesucristo y que culminó con la implantación de la democracia. El templo se consagró a la diosa Atenas protectora de Atenas y aquí pues estamos observando siguiendo hacia la derecha la parte posterior. Y desde ahí pues nos dirigimos al que era el antiguo templo de la diosa Atenea en donde hay pues una explicación sobre este templo que lo podemos observar desde diferentes ángulos. Es mucho más pequeño, diagonal al Partenón y pudimos recrear con imágenes ese sitio desde donde también se observan los alrededores y la ciudad de Atenas que creció alrededor de la acrópolis quedando la misma pues como la parte más representativa y de recordación para quienes venimos a visitar Grecia y particularmente poder hacer el recorrido por las ruinas de esta ciudad que como al inicio anotábamos fue la ciudad primitiva donde vivieron sus habitantes pero después ya bajaron de la montaña y se establecieron en todo lo que hoy se observa con construcciones tan modernas pero con su ciudad de recuerdo de esas épocas. La colina del monte Licabeto con sus 227 metros sobre el nivel del mar es el punto más alto de Atenas y dispone de una de las mejores vistas de la ciudad que se puede contemplar con gran deleite al llamarse a sus miradores y en su cúspide se encuentra la ermita de San Jorge que es ortodoxa. Estamos haciendo el paseo por las ruinas de Acrópolis y aquí para atender requerimiento de mesadita es el templo en la mitología que le hicieron a Atenea y ya le he tomado unas fotos donde puedes observar lo que queda y de esa época en que tú estás construido. ¡Nos vemos! Vamos a ver ¡SUSCRÁCTURAS! ¡HAP! ¡Ya! Y ahí anda la discusión. 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 Y ahí anda la discusión.